Voy a recordar a un hombre y a los días ahí entre nosotros Él fue don Andrés González, de los que hoy nacen muy pocos Rancho, la laguna seca, a ti te estoy recordando Si al cielo llega mi canto, don Andrés me está escuchando Nadie puede compararlo, era alegre y parrandero Por ser muy enamorado, le pusieron el pollero Pa' esa gente bonita del rancho, la laguna seca, un cordial santuario Honrado y trabajador, lograste mucho dinero Él no anduvo en contrabando, era un rico ganadero A caballo muy temprano, sus parcelas recorrían Pa' dejarles a sus hijos, de que vivirán un día La canción, la pajarera, era la que le gustaba Al señor Andrés González, esta banda le tocaba Sus hijos, calayo y virgen, y el quitillo al recordarlo Huergan muy finos recuerdos, y hasta puedes envirarlo Adiós don Andrés González, que Dios lo haya perdonado Toda la vida se oye el tropez, cuando arria Tu mandador Toda la vida se oye el tropez, cuando arria